¿Qué rollo raza? El día de hoy venimos a esta escuela a buscar el mejor chiste y el ganador se va a llevar la cantidad de 500 pesos. Quédense al final del video para ver quién se los lleva. ¡Ánimo! No, pues iba a ir en la calle caminando el cuchillo y el tenedor y va del otro lado a la cuchara y le dicen ¡Cuchara! ¡Cuchara! Y el cuchillo y el tenedor dicen ¡No, parece que no es cuchara! ¿Cuántas personas caben en una ballena? No sé. Ninguna porque ballena. ¿Qué le dice un pollo policial a otro pollo policial? ¿Qué dijo? Necesitamos apoyo. Bueno, es humor negro. ¿Por qué Trump no invade, no lanza un misil a África? Ajá, ¿por qué? Porque no encuentra el blanco. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Va a contar el chiste el profe. Va una abuelita a las 12 de la noche en el centro prehistórico porque ya le han dado sus necesidades fisiológicas y ¿dónde, dónde, dónde? No, pues allí hay un escondite ahí, por allí se hace sus necesidades. En ese momento se escucha una patrulla, se bajan los policías y le dicen Señora, ¿qué está haciendo aquí? ¡Nada! La vamos a levantar. Sí, levántela, yo ¿para qué la quiero? ¡Muy buena, muy buena! Va a estar un poco cruel, pero bueno, ¿cómo castigan a los niños del geletón? ¿Cómo? Eh, los desarman. Doy clases los jueves, no cobro mucho. Había una vez, truce. Un señor llega a la comisaría y dice, se me acaba de perder mi hija. Y dice, ¿cómo se llama? La Esperanza. No, pues la Esperanza es lo último que se pierde. ¿Qué le dice una piedra, otra piedra? ¿Qué le dice? La vida es dura. ¿Por qué sacaron al perro del circo? ¿Por qué? Porque se metió. Miren, ese niño es mongolito. Había una iglesia y un señor iba llegando y estaba el padre en el confesorio y le dice, hijo mío, ¿me puedes cuidar el confesorio? Sí, padre, es que voy al baño, le dice el padre. Y si me preguntan algo, ¿qué voy a decir? Le dice el padre, te dejo una hoja para que respondas. Se mete al confesorio, llega una señora, padre, padre, me acuso por tener sexo anal con mi novio. Y ya, entonces, él le dice, empieza a buscar en la hoja para responder, sexo anal, sexo anal, no sale nada. El muchacho se sale del confesorio, va a buscar al padre, y encuentra a un niño y le dice, niño, niño, ¿sabes el padre que da por sexo anal? Le dice, sí, 10 pesos y una paleta. Estás enfermo, Bruce Wayne. Una pareja, y le pregunta a la chava, ¿te pusiste condón? No, dijiste que estabas operada. De la chichis, pendejo. Podría ser el fin del hombre araña. ¿Qué anda, hermano? ¿Cómo te llamas? Agripino. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. ¿Cómo te llamas? Eh, Ángel, alias El Tarzán. Ajala, perfecto. ¿Por qué te dicen así? Las maestras también me decían Tarzán, y pues aquí en la secundaria sigue mi apodo El Tarzán. ¿Te sabes el chiste de Pocoyo? No, de Pocoyo. No, pues tampoco yo. Maravillosa, jugada. Continuamos con el siguiente participante. ¿Por qué en Pemex van puros marihuanos? ¿Por qué? Pues porque todos piden de la verde. Sí, soy tremendo, soy muy loco. ¿Me podrías contar tu mejor chiste? Pues mi vida. Joder, qué gran historia. ¿Por qué la policía buscaba, bueno, necesitaba apoyo? ¿Por qué? Porque necesitaba apoyo. ¿Qué? Sale el chuki y se bajan los pantalones y dice, mira mi... No. Ya me salió mal. Échale, échale, de acuerdo. ¿Qué onda, raza? Es el momento de la premiación. El ganador de los 500 pesos por el mejor chiste de esta escuela es Ángel. Un aplauso, un aplauso. ¿Qué vas a hacer con esos 500 pesos? Ahorrarlos. Inteligente, ¿no? ¡Suscríbete al canal de los ADN! Como ya saben, raza, pórtense bien y voy. Los ADN, la, 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 los ADN, la, 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 los ADN.